Que no funciona es normal Ni más quería un balón Me sí quería un mundial y a veces no se da Quedó triste mi canción No fue el momento ni la ocasión El desamor me llevó a la ansiedad Tu inmadurez viene a causa de tu edad Y confirmado, no lo digo por despechado Pero que duerme con niña amanece cagado Que su cama me extraña, me dice Pero su recuerdo dice que la quise No soy DJ, pero mezcla de los sentimientos Buscando el norte me tope con mar abierto y me perdí Busqué algo bueno y te encontré fuerte Pero tomé un par de tragos y te olvidé Ah, 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 ah Borracho me desacaté Ah, 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 ah La soltería la encontré Ah, 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 ah Y mira que rico la pasé Ah, 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 ah Pero si contesta Hey, de ti ya no me dan ganas Con marihuana tu recuerdo regresa Quiero que, quiero con nada porque nada es para siempre Tú en tu mundo diferente El amor se te fue de frente El corazón siente La mente consciente Que la única verdad es que tu boca siempre miente Hace varios meses venimos en cuarzo Y yo me aburrí de este amor tan falso La gota cayó hasta que rompió este vaso Y ni la doctora Pulo resuelve este caso Por eso no De nuevo yo no caigo en tus juegos Mejor me prendo uno hasta luego Pero toma un par de tragos y te olvidé Ah, 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 ah Borracho me desacaté Ah, 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 ah Y la soltería la encontré Ah, 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 ah Y mira que rico la pasé Ah, 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 ah Y es que te ves tan buena y eres mala En Lima te conocen como la diaga Lo tomé personal Tu nombre es cielo y me encanta Pero no te hagas más que tú no eres santa Hay que hay alcohol pa' la herida Pa' un trío tu amiga Un par de pepapas le gano la vida Pasó la cosa dolida Ahora la vuelta es al revés Ay, ya tengo otra en mi cama Que no llama Pero si contesta Ay, te tías no me dan ganas Ni con marihuana Tu recuerdo regresa Y ya tengo otra en mi cama Que no llama Pero si contesta Ay, te tías no me dan ganas Ni con marihuana Tu recuerdo regresa Y ya tengo otra en mi cama Y ya tengo otra en mi cama Que no llama Y ya tengo otra en mi cama Y ya tengo otra in mi cama Gracias por ver el video